Izquierda, 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 izquierda Igualate a ella, igualate a ella Más rápido, más rápido, eso Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Diablos, ¿listos? Rostro, sigue Lo estoy haciendo para llenarlos ¡Suba! ¡Lo más rápido que puedas! Bueno, le tengo que mirar un marco ¡Sí! ¡Sí! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ahora bailando! ¡Asechando, acechando! ¡Retocedan, chica! No están juntos, no están juntos Merlin, ella Rostro ¿Me estás tapando? ¡No te preocupes! No estoy, no estoy, no estoy Míralo, hay amigos, compañeros ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Qué? ¡Gracias!